¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxin y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. El diario de desarrollo pasado fue bastante chulo y este pinta muy bien también, es básicamente un rework, en algunos casos más bestia y en otros más liviano, a las leyes económicas existentes en el juego. Hay algunas nuevas también, para los que os guste rolear, tema de libre mercado, temas de economía dirigida, full comunista, etc. Pues todos vais a tener vuestro pequeño placer culpable de poder rolear estas cosas en el juego a partir de la siguiente versión. ¿Qué dicen? Que van a lanzar en beta abierta, probablemente la semana que viene, ya veremos exactamente qué día. Lo que está claro es que va a llegar pronto y la semana que viene nos presentarán también un poquito más en qué va a consistir el parche 1.2 de manera más general, ¿vale? Pues eso, la semana que viene, la semana pasada vimos el tema de las... todo el tema de automatizar parte de la producción, parte de la construcción, etc. Y esta semana vemos esos reworks a las leyes económicas, ¿no? O a las leyes, si hay leyes económicas, ¿no? Cambios a las leyes económicas. En primer lugar tenemos el tradicionalismo. La idea un poco de todos estos cambios es que sea más distinto jugar con unas leyes económicas y con otras, que afecte más a tu jugabilidad y que tenga como más impacto en general. Es algo que quieren seguir trabajando en el futuro, pero bueno, conforme vayan introduciendo más mecánicas, etc. al juego. Pero bueno, como digo, en ese aspecto, poco a poco no nos rayemos mucho, ¿no? En primer lugar el tradicionalismo. Dice que más o menos es muy parecido, sigue siendo muy parecido a lo que teníamos hasta ahora. Que es un sistema un poco anticuado, ¿no? Que normalmente como jugadores vamos a querer deshacernos de él. La principal diferencia respecto a lo que tenemos ahora mismo, en la 1.1, es que la piscina de inversiones no va a estar deshabilitada para el tradicionalismo. Aunque va a tener una apreciación muy grande a su eficiencia, ¿vale? Así que habrá que tener un poquito de cuidado con esto y que en general, como dicen, es un sistema del que nos queremos deshacer. En segundo lugar, el intervencionismo. Dice que es algo así como el punto medio dorado de las leyes económicas. El intervencionismo tampoco va a cambiar mucho en lo 1.2. No tiene un gran bonus ni ningún malus especialmente grande, pero nos da la libertad de subsidiar cualquiera de los tipos de edificios, así como muchas opciones también para la piscina de inversiones y para la inversión controlada directamente, es decir, la que hacemos nosotros, ¿no? También nos da una construcción gubernamental y privada bastante equilibrada bajo la inversión autónoma, ¿no? Así que, bueno, un sistema, pues eso, que está un poco en medio de ninguna parte, que no es malo ni tampoco es muy bueno, pero, bueno, que obviamente está mejor que el tradicionalismo sin ser especialmente bueno en nada, ¿no? Agriarismo, 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 es que agrianismo es otra cosa. Agrarismo, ¿vale? El agrarismo está muy bufado en la 1.2. Va a ser una ley económica bastante, bastante interesante. En primer lugar, recordad lo que vimos la semana pasada, que ahora los granjeros van a poder invertir y poder construir edificios, o sea que van a estar, en este caso, muy potenciados en este sistema, y los capitalistas no van a estar bloqueados tampoco, van a poder invertir, aunque tienen una prevención grande, ¿no? O sea que bajo este sistema económico, los granjeros se ponen hasta arriba, ¿no? En general dicen, obviamente, que si tienes este sistema, pues puedes esperar que la IA te construya granjas, ranchos, plantaciones, este tipo de cosas, ¿no? Que es como lo que tiene sentido. El SFER, bueno, pues aquí tenemos la mano invisible del libre mercado, hecha, bueno, manifestada. El SFER, en la 1.2, va a ser la ley a la que quieras ir cuando quieres conseguir los mayores beneficios posibles de ese pozo, de esa piscina de inversiones, cuando te quieras industrializar. Va a tener algunas penalizaciones, por supuesto, y ya no vas a poder subsidiar, bueno, perdón, reducir el tamaño de aquellos edificios que no sean gubernamentales bajo el SFER. Bastante importante esto, porque si tú no puedes rebajar el tamaño de los edificios cuando no te interesan, cuando te interesan que la masa de población que está trabajando en esos edificios se vaya a otro sitio, eso es obviamente un problema grande, ¿no? Pero claro, es como que tú como Estado dejas de poderte meter en el tema privado, ¿no? Porque en los edificios públicos sí que los puedes bajar de nivel y, por supuesto, aumentar los privados, todo lo que sea que le ayude el Estado a un capitalista le viene bien, ¿no? Pero en este caso, pues, perdemos un poco esa potestad como gobierno, ¿no? Bueno, el siguiente es uno nuevo, es la propiedad cooperativa, seguro que muchos que sois de pueblo sabéis de la existencia de cooperativas, pero bueno, para los que no os hagáis una idea en caso, al menos, cómo funcionaba, al menos, en mi pueblo, de lo que puedo hablar, pues, los granjeros, por así decirlo, pues, se juntaban en una cooperativa, una especie de unión en la que, pues, acordaban un poco los precios y facilitaban la puesta de productos en el mercado, ¿no? Una especie de empresa común de los trabajadores, en este caso, supongo que es... Yo sé, al menos, que ha sido así más o menos popular a nivel agrario, en España al menos, no sé a nivel, pues, industrial si se habrá puesto en práctica, seguro que sí, pero yo al menos no os puedo hablar tanto de ese aspecto, ¿no? Como decimos, una nueva ley económica introducida en la 1.2, la propiedad cooperativa, es un nuevo sistema que solo vas a poder desbloquear cuando seas una república de consejo. Bajo esta propiedad cooperativa, todas las poblaciones que trabajen en un edificio recibirán el mismo número de dividendos y los trabajos de aristócratas y de capitalistas van a ser completamente eliminados. Esto va a llevar a un estándar de vida más alto entre la fuerza de trabajo, pero va a haber muy poquito dinero en la piscina de inversiones, ¿no? Es que no sé cómo decir esto, tío, nunca... Fondo de inversión, perdón, ¿eh? Alguno se volverá loco con mis traducciones, tío. Los granjeros y los... Esto como lo tradujo la semana pasada, eran pequeños propietarios, como decía antes, van a invertir menos que cuando estén en otro sistema, ¿no? Básicamente los granjeros y los comerciantes van a poder invertir en este sistema, pero si invertirán en otro, pues tendrían más eficiencia y su dinero sería más rentable, ¿no? Por así decirlo. Fijaros que también desbloquean nuevos métodos de producción. Interesante eso. Economía dirigida. Bueno. Esta es la que más cambios ha recibido en la 1.2. Dicen que era un sistema muy raro, en el que los burócratas tenían los beneficios, pero te pedían que los subsidiaras. Lo cual no tenía como mucho sentido. La economía dirigida ahora va a hacer uso de un nuevo sistema llamado dividiendos del gobierno, que va a ser utilizado por aquellos edificios que sean propiedad del gobierno. Bajo ese método de producción. Dice que básicamente las poblaciones se van a ir llevando una porción de los dividendos del edificio y bajo este sistema se aseguran de que los edificios van a pagar parte de sus beneficios directamente al tesoro. Aunque las economías a gran escala, esto estará sujeto a un modificador de eficiencia y que estos dividendos del gobierno pueden ser mezclados con dividendos de la población. Así que vamos, esperamos ver qué le hacen los muders con esto. Bueno, pues cambios a esto, obviamente. Subsidias las cosas, no hay fondo de inversiones, tienes más autoridad. Interesante, ¿no? Bueno, dice que muchas leyes económicas las han enlazado de forma más directa a ciertas leyes de distribución de poder y a ciertos principios del gobierno. Dice, por ejemplo, que tomar los medios de producción ya no va a ser una reforma de un solo paso en una república de consejo, sino que va a ser una reforma de varios pasos en el que tendrás que implementar una república de consejo, después la propiedad cooperativa y finalmente te va a permitir o irte hacia el anarquismo si así lo quieres, ¿no? La economía dirigida ahora va a requerir la autocracia o la oligarquía y va a ser difícil hacer una economía totalmente centralizada sin la correspondiente cantidad de poderes centralizados. Bueno, bastantes, bastantes cambios. No al sistema económico, esto es típica cosa que va a hacer el juego por supuesto muchísimo más interesante y tengo muchas ganas de probarlo porque además yo aún no he jugado al 1.1 entonces van a ser como muchos cambios de golpe y como digo, la semana que viene conoceremos más cositas en general de lo que ambiciona el parche que por supuesto se van a venir correcciones de bugs, mejoras de rendimiento y ese tipo de cosas que llegan siempre, ¿no? Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.